¡Vamos todos juntos a luchar! ¡El primero bajo el sol! En una capital lejana se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales Compiten con orgullosa fuerza en un jamás soñado campeonato Mira, Goku se está quitando su cola como un ganador Krillin, también con técnica increíble Vamos ya sintiendo en el corazón el viento desgarrador Ganador, ganador, ganador ¿Quién será ganador? ¡Vamos todos juntos a luchar! ¡El primero bajo el sol! ¡Vamos todos juntos a luchar! Increíblemente fortificados Llegan hasta el cielo Intensos gritos de batalla El lugar del campeonato Tiembla cada vez que chocan los poderes Que esplendidas las técnicas Del misterioso Yaki-chan Yam-sham, monstruo de nuevo el rojahuque A pelear, ten fe en el sudor que tú vas a derramar Ganador, ganador, ganador ¿Quién será? Ganador Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol Héroes todos aguardando estarán Por el poder y la bondad ¿Quién ganará? ¿Será Goku o será Yaki-chan? Con gran furia de los dos Kamehameha Ve ahora y logra tu sueño y seguro serás Ganador, ganador, ganador ¿Quién será? Ganador Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol Vamos todos juntos a luchar El primero bajo el sol El primero bajo el sol ¡Gracias! 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 Gracias.